Pues ya arrancó la acción en la LNVP. Los equipos que se llevan las primeras dos victorias son Soles de Mexicali, Correcaminos de Ciudad Victoria y los actuales campeones Fuerza Regia de Monterrey. En el caso de Capitanes les tocó compartir una victoria y una derrota contra los Aguacateros de Michoacán, así como Toros de Nuevo Laredo con Santos de San Luis Potosí. A nuestros amigos de la Ciudad de México los invitamos este próximo jueves en el gimnasio Juan de la Barrera para apoyar al equipo de Capitanes en su primer juego como local. Nación Ráfaga estará cubriendo el evento desde la cancha. ¡Ahí nos vemos!